Una noche extraña que no me escucha y no me ama Hombre solitario, ¿dónde estás? Tú que tan despacio has llegado sin saber, entrégate por hoy Una noche falsa que me abraza con tus manos Hombre solitario y real Tú que cambias tanto los sabores en tu piel Sujétame por hoy y háblame de amor Siento tantas cosas que me estallan dentro Que me dan la vida sin saber que tú, es solo tú Sabes girar la luna que me mira Siento que en tu cuerpo se detiene el tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el universo de una vez Siento Una noche larga que me envuelve tan despacio Hombre solitario, sabes bien Que con una caricia voy dejándome vencer Tu cuerpo me enamora Tú que has vivido tanto tú Que logras entender Explícame por qué En esta noche estás temblando Siento tantas cosas que me estallan dentro Que me dan la vida sin saber que tú, es solo tú Sabes girar la luna que me mira Siento Siento En tu cuerpo se detiene el tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el universo de una vez Siento 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 En tu cuerpo se detiene el tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el tiempo Dejemos que estalle el universo de una vez Siento Siento Una noche extraña que no me escuche y no me ame Hombre solitario ¿Dónde estás?